100% Pergamino, junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales, Viata Travel, Agencia de Viajes, Agronord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Axil Constructora SRL, Municipalidad de Pergamino, Roberto Barros, Dormicentro, el secreto de un buen descanso. 100% Pergamino, en Gales, junto a la Indiecita Sánchez. De fondo tenemos el Principality Stadium de Gales, el Millenium. Me dijeron que para venir acá tenés que venir bien vestido, por eso, mirá, la pilcha de ar de Troya para estar en pocas horas dentro de este estadio, viendo a nuestra Indiecita defender el título del mundo ante la campeona olímpica, la irlandesa Ketty Taylor. Vos podés ver la pelea el sábado a las 17 horas por Taze Sport, pero acá, en 100% Pergamino, vivís toda la previa. Vamos caminando por las calles de Cardiff, Cardiff, ¿cómo se dice? Cardiff, Cardiff, vos anduviste... Cardiff. Cardiff, te metiste acá en el castillo, en Dominique. ¿Aprendiste algo o no? ¿Te dijeron algo o qué es esto? No, no. ¿Inglés? Cero inglés. 24 horas casi para la pelea. ¿Cómo están ahí? Tranquila, estamos saliendo por Somos Pergaminos, Somos Noticias. ¿Canal 2? ¿Canal 2? Sí. ¿Canal 2? ¿80 mil? ¿80 mil? ¿Me como vieron mañana? Sí. 80 mil personas van a ver una pelea. ¿Te importa eso? ¿Te importa que la irlandesa vaya a ser local? Es que el público seguramente va a estar alentándola a ella. No, son ni 3 mil, ni 4 mil, ni 7 mil, 6 mil como había en Tucumán, alentándola a la pantera. Va a haber 80 mil. Sí. No, no me molesta. Si no, me sé qué hagan, pero a mí no defenderá ahí. ¿No? Sí. Hay que tomar riesgo y también de esto se trata el buceo. De pelear con los mejores. Y Taylor es una de las mejores en la categoría. Así que ya no, no, ya no me asusta nada. Después de las peleas anteriores, no. Estamos, estoy más. ¿Cómo te sentís? ¿Bien? ¿Segura? ¿Confiada? No, bien, bien. ¿Segura? ¿Físicamente bien? Sí, bien, bien. ¿Segura de mí? Sí, voy a siempre. Pero bueno, por ahí siempre existe, puede en la pelea, en una pelea se puede, puede pasar cualquier cosa. Así que, mientras tanto yo voy con mentalidad de ganar, así que, como sea. Y si me toca perder, bueno. Mirá, con los castillos, con los castillos de Gales de fondo, esto de viajar no te da tiempo a recorrer, nada. Estás mentalizada totalmente en la pelea. Ni se te ocurre venir a ver qué hay acá adentro, por ejemplo, que son los famosos castillos de Gales. ¿Viste? Sí, por ahora ni te interesa. No, ni sé, ni sé, no, no, no. Por ahí mi tío, mi tío me dice. Tenés que visitar, sí. Mi vieja también, y me pregunta. ¿No? ¿Fuiste a tal lado y te diste cuenta de esto? No. Sí, vi, pero no, es como que está en otra cosa. Ya va a haber tiempo para recorrer en otro momento, chiquita. Ah, sí. Para viajar y para decir, bueno, nos tomamos. Pueden alquilar el motito, eso es para pasear. Mirá que motito. Ahí vamos para el gimnasio. Me mataste con la pizza, Diego. ¿Eh? ¿Te gusta? Mirá el saquito que le clagué. Sí, sí, muy lindo. Ah, no, me llamó la atención el saquito. Cuando salimos. El saquito, y bueno, pero pregunta a vos, ¿de Arletroya? ¿De Arletroya? ¿Estás en la vista de tu casa? Sí, 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 lo conocés como un cacho, sí, sí. ¿Cómo pelado, señor? Bueno, el señor Chirola. Claro. El señor Oscar. Claro. ¿Jugáte Arletroya con la ropa para, porque es ropa masculina? Y una camisa. ¿Una camisita a la vuelta? Vamos a visitar Arletroya, ¿eh? Vamos a visitar Arletroya. El mangaso. El mangaso. Rumbo al gimnasio. Llegamos a la esquina donde es muy concurrida por el perrón. Se juntan a tomar cerveza los muchachos. Claro, lo ven a la noche cuando vienen del gimnasio, ven que están todos... Sí, están dándole a la... Todo el día me dan. A la cervecita. A la noche. Y a vos no te gusta la cerveza y esas cosas, no te gustan, chica. No, para nada. ¿Cómo la vean ahí? Bien, bien. ¿Y el grupo? Bien. Manteniéndose para poder llegar a la categoría, para poder estar bien y nada, haciendo los últimos retoques para mañana dar el peso. ¿Hay un plan de pelea o hay varios planes de pelea? ¿O es como se va dando? ¿Cómo que se va dando? Es lo único que... Bueno, pero no le digo yo mucho a los otros porque no los conozco. Sí, no te gusta hablar con otros medios. Inglés, yo te hicieron una nota por un medio irlandés. ¿Es la contra, la contra? Sí, la contra. No hay que largar todo, no hay que decir todo. No, no, no. Sí, sí, no pasa nada. Así, ahí arriba vamos a estar los otros dos. Sí. ¿Crees que van a estar ellos también? Igual el tema del planteo, por ahí te podés jugar un poco en contra si vos lo decís dos meses antes. Claro. Que ella tiene el tiempo para prepararse. Si lo decís la última semana, mucho. Pero igual, te vas a jugar con el planteo que te hicieron, ¿no? Siempre está... Mucho... Muchos planteos, no es uno solamente. Lo bueno... Que lo conozca y sea de Argentina. Claro, pero lo bueno es que tenemos también del lado nuestro es que Anaí normalmente ella se adapta enseguida a los planteos de las rivales. Tanto si tiene que atacar o salir a cambiar el ritmo. Ella lo hace bastante bien. Es difícil a veces cuando tenés una boxeadora más limitada que solamente hace una cosa. Ahí ya es distinto. Pero bueno, vamos a ver ahora que se van a pelear y bueno, y ahí ella, Anaí, normalmente, con la inteligencia que tiene, se da cuenta del planteo que tiene que hacer. Bueno, nosotros ayudamos del rincón, pero... Sí, la que sube es esa, vos lo sabrás porque también ha estado de los dos lados. Obvio, obvio, obvio que sí. Bueno, a entrenar un poquito más. Hoy el profe Diego se toma a la mañana, mientras que van a entrenar, y se va a tomar, disculpen, un cafecito por ahí, a leer el diario. Voy a entrar en algún castillito. A leer el diario. Bueno, pero hay un traductor. ¿Algún lees en inglés? Sí. Está bien, bien. Estoy distinto, pero lo lee. Eh, 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 es algo medio. Está como Nicolón, ¿no? Que cuando decían en Japón que se iba a leer el diario. Ah, decía, no sabía. Claro, ya vengo, voy a leer el diario. ¿Iri al baño? No, se iba a jugar en cigarrillo. Ah. Hay palomas acá también. Bueno, y Dominique se quedó en la habitación. Ya está tan grande que se queda solito en la habitación. Sí, sí, se quedó en la televisión, con el teléfono, que tiene YouTube ahí, mirá los videos. Tiene para entretenerse. Sí, sí, se maneja sola. No, no quiere, ya no quiere acompañarnos. ¿No? No. Bueno, y va creciendo también. Sí. Y a las peleas también, va a estar el rincón. Bueno, creo que en esta no va a poder estar el rincón. No, no sé, según vamos a ver qué dicen el día de la pelea, pero si no va a estar ahí cerquita. Bueno, chicos, nos vemos luego. Chao, chispá. Bueno, se van los chicos a entrenar, nosotros nos quedamos acá en el centro de Cardiff y nos tomamos la mañana. Hoy no hacemos de profesor. Este es el centro de la peatonal de Cardiff. Hay perros también, como la peatonal de Pergamino, pero están con sus dueños. Miren. Qué lindo que es. Beautiful. Oh, thank you. It's beautiful. Thank you every so much. Bye. You también is beautiful. Ah, de loco, ¿eh? Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Está en una jodita para ver. Se dio cuenta que no era cierto. Miren qué cara rara tiene este perro galés. ¿Vieron un perro galés alguna vez? Acá hay uno. Oh, miren. Parece una cruza de perro con un chancho o algo así. Saluda, saluda. Hola, hola, hola. Hola Pergamino. Hola Argentina. Ahí está, ahí está. Muy bien. Adiós. Muy fuerte, muy fuerte. No hay perros en la peatonal de Cardio. Hay, pero están con sus dueños. Me corresponde. 100% Pergamino. Junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales. Viata Travel. Agencia de viajes. Agronor. Líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Acuarios. Axil Constructora SRL. Municipalidad de Pergamino. Roberto Barros. Dormicentro. El secreto de un buen descanso. 100% Pergamino. En Gales. Junto a la Indiecita Sánchez. Cien por cien pergamino. En Gales. Junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales. Viata Travel. Agencia de viajes. NRB Deportes. Roberto Barros. Municipalidad de Pergamino. Axil Constructora SRL. Agronor. Líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Dormicentro. El secreto de un buen descanso. Estamos en el hotel Anaí Sánchez. Julián Aristule se acaba de ir a dormir. Canga. El Canga me está mostrando. ¿Va qué? Va aviándote. Mirá. Emilia. Con Emilia. Emilia. Emilia está. Y quiere mirar por la ventana del mar. No llega, mirá. Ahí está mirando el mar. Está el profe. El verdadero profe. El verdadero. El auténtico. Sí. Que el profe. A Felice. Está haciendo de papá intensamente. Está haciendo de papá intensamente. Sí. Y de marido. Y de marido, por supuesto. Tenemos a una chica de Irlanda que viene a pelear a Cardiff. Que va a ser local. Que va a tener 80.000 almas porque ya está todo vendido. Alentándola. Y tenemos a nuestra Anaí Sánchez. Campeona del mundo. Que viene a defender su título del mundo que consiguió en Tucumán. ¿Y cómo le va a jugar eso? Las 80.000 personas. El público que la otra sea local. Vos hablás, por supuesto, todo el tiempo con ella. Sabés lo que es la parte anímica. Cómo se debe sentir. Lo vamos a hablar con ella después. Pero ahora contámelo. Obviamente. Yo creo que todo eso, a ver, pelear de local o pelear de visitante no es lo mismo. Eso se sobreentiende. Primero por los jueces, segundo por los jurados y tercero por el público. Que cuando vos estás mal, el público, imagínate, 80.000 personas alentándola. Pero Anaí, por lo que venimos hablando, ella me dice que se siente muy tranquila cuando pelea afuera. Porque tiene menos responsabilidad. Digamos que está ante su público. Que en realidad no es tanto. Tampoco nosotros estamos acostumbrados a pelear con un público tan enardecido. Porque nunca nos han acompañado el público de la forma que nosotros esperábamos de una campeona. Pero de todas maneras va a ser difícil. Creo que es una pelea complicada. Una pelea, vamos a pelear contra una campeona olímpica. Pero también ella va a pelear contra una triple campeona del mundo. Entonces yo supongo que la misma preocupación que tenemos nosotros la debe tener ella. Que nosotros ya logramos tres títulos del mundo y un reconocimiento a nivel mundial. Ella está en la primera prueba de fuego. Y tiene 32 años. Anaí tiene 26, tiene mucho camino por recorrer. Así que yo creo que la mayor responsabilidad la tiene ella. Si bien es cierto que nosotros no queremos llevar el título, regresar con el título para nuestro querido Pergamino. Bueno, pero bueno, estamos peleando en el primer nivel mundial. Vos viste lo que fue hoy la presentación en un teatro que habría, yo calculo, 8.000 personas, 9.000 personas en ese teatro. Mirando en un ring que se montó impresionante el movimiento de dinero que genera esto. Porque se montó en un ring. La presentación. La presentación, nada más que para que los boxeadores hicieran 8 o 10 minutos de mostrarse ante la gente. Así que, y ante las cámaras. Yo creo que estamos muy bien. Yo creo que llegamos muy bien. Así que, estamos muy confiados, Diego. Estamos muy confiados. Hay veces que vos venís y vos sabés que interiormente tu boxeadora no está físicamente, no físicamente, lo hablo por no haber entrenado o no, lo hablo porque a veces el cuerpo no llega con las ganas y llega cansado, a lo mejor por medicación y todo esto. Esta vez no, esta vez hemos logrado vencer el problema que teníamos, ese que se nos quedaba sin pierna. Y bueno, un agradecimiento muy grande para que trabajaron mucho el doctor Hugo Brién, el profe Buscaglia y también Agustín. Así que, logramos una puesta a punto de ellos que se tuvieron que quedar extraordinaria de Anaí. Así que, bueno, esperemos que las cosas nos salgan como nosotros queremos. Bueno, a estar atentos y que estén prendidos a TIC, que el sábado, calculamos 17 horas, puede estar subiendo Anaí al cuadril lateral. Así que, van a tener la suerte de verlo por TIC, todo el mundo, la pelea. Y obviamente, la gran figura del momento que es Antoni Shoshua, que vos viste lo que es. Están hablando que es lo máximo que hay y la cantidad y la multitud de gente que arrasa, 80.000 personas en un estadio de fútbol. Para ver una pelea en un estadio, creo que no llegó nadie. Me parece que solamente lo batió el récord, creo, estaría casi seguro, en México, que metió 110.000 personas a Julio César Chávez. En un estadio en México. Bueno, volvemos mañana con lo que serían los últimos minutos, las últimas horas de la previa. De Anaís Sánchez, defendiendo el título del mundo, acá en Cardiff, a pocos metros. Vamos a mostrar el estadio, mañana vamos a mostrar el estadio. Chau. Chau. Por 100% Pergamino, en Gales, junto a la Indiesita Sánchez. Nos acompañan a Gales, Viata Travel, Agencia de Viajes, NRB Deportes, Roberto Barros, Municipalidad de Pergamino, Axil Constructora SRL. AgroNord, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Dormicentro, el secreto de un buen descanso. Bueno, tenemos en exclusiva el tema con que va a entrar Anaís, en el Millenium, ante 80.000 personas. ¿Le va a poner? ¿En qué tema le va a poner? ¿Con qué tema va a entrar? De un... estoy enredado. A ver. Guasones, 100 años. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, Guasones, no. Rata Blanca. Rata Blanca y el otro bueno. Rata Blanca te hace ganar. Y arde la ciudad. Es, 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 pero un... Algo muy importante. Son canciones importantes. Importantes canciones. En tu vida. Sí. Así que. Está eligiendo. Está eligiendo, entra ahí. Va a sonar Guasones, nunca en tu vida. Si estás escuchando vos, cantante de Guasones, nunca en tu vida. Sonó un tema tuyo en Cardiff y adentro del Milenio. Va a sonar gracias a Anaísa. Que se quede tranquilo que no... No, no, no. No, no, no. El de Rata Blanca tampoco. El de Rata Blanca tampoco. Acá no lo... Adentro de un evento de eso ni... Bueno, bueno. Voy a elegir. Rata Blanca era por Mermanta y por ella. Ah. Mermanta. ¿A ver? Por él. ¿Qué pregunta de Rata Blanca? Pero... No, no, no. No se sabe. Todavía no se sabe. Bueno, listo. Rata Blanca, Rata Blanca, Rata Blanca. Vos chispa, ¿qué decís? De música nada, ¿no? No, yo... Yo tocaba la guitarra, yo. Ah, ¿sí? Sí. Él entra con... El cuarteto, si es cordobés. Es con cuarteto. No, pero yo era guitarrista. ¿Sabías que tenía una banda después de... Bueno, ya está acá. Comprometido en cámara que tenía que tocar un tema en cámara un día. Tuve una banda de rock. Mirá vos, ¿en la boulash? ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Qué música hacían? ¿Eh? ¿Qué música hacían? Rock nacional. Rock nacional. ¿Qué tal chifita? ¿Por qué entonces? No, porque conocía el rock cuando vino acá. Cuando estaba para vino. En Pergamino conociste el rock, me dijeron. Pero no... Sánchez te hizo conocer el rock. Pero no te voy a... No te voy a... ¡Manchillo! No. ¿Ya no hay más o no puede ver? Ahí está. No hay más, Pedro. Pero no existe Rata Blanca hizo en Córdoba. No lo echan, sí, sí. Allá es la Mona Jiménez. El Rodrigo. El Sebastián. ¿Me entendés? Sí. Bueno. Ahora es a Ulises. Ah, Ulises. A Ulises. Claro, a Ulises. Bueno, mañana vamos a saber con qué tema va a mandar. Pero ahora están tres o dos. Bien. Tiene que detener mañana sin falta, ¿eh? Ya dijo que se lo habían pedido hoy a Canso. Me preguntaba que... Yo le digo, no, no sé, porque muy foquera. No, lo que pasa es que acá está todo organizado tres días antes, el derecho de autor. Todo, hay que anotar todo. Seguro. Así que vamos a ver. Bueno. Se está decidiendo Anaí. Bueno, chau, chicos. Chau. Vamos a descansar. ¿Cómo fue el día hoy? ¿Quién ganó el de la risa con Dominique? Ahí está. Vamos a jugar un serio con Dominique. Un serio por televisión. Vamos a enseñar a la gente a jugar un serio. El que se ríe primero, pierde. ¿Estamos? ¿Largamos? Se ríen. Tengo todas las fichas puestas a Dominique. Todas las fichas puestas a Dominique. Las cámaras PUL. Puesto a Dominique. No vale esa trampa, no vale... La vista clavada de Domi, muy bien. Está haciendo cualquier cosa, Diego, para no reírse. ¡Epa, epa, 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 no, no, el fallo del curado es ganador Dominique. Ganador a Dominique de Tuli, todavía no se rió. A ver esa de la risa que hace ahí. Ah, sí. Son risas caseras, las risas de... Es cualquiera, es loco. Es cualquiera, es loco. Es cualquiera, es loco. Es cosa de loco, bueno. Es cosa de loco. Alcanzar día productivo, nos vemos mañana. Chau. Hasta mañana. Chau, ganga. Chau, Diego. Chau. Ahora tenemos que hacer una... Te comiste la balanza. Nosotros lo que comimos, ¿viste? El del pollo, el del calzado. Muy fuerte. Chau, ganga. Hasta mañana. 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 Y por las noches puedo sentir su calor, su dulce magia me hace perder la razón. Y de mis sueños creo que un día escapó para esconderse dentro de mi corazón. Cien por cien pergamino, junto a la indiecita Sánchez. Cantame un poquito un tema para Anahí. De arena, vamos. ¿Para Anahí? Eso. Todavía puedo, y a pesar de todo, volver a empezar. Todavía puedo salir por las calles. Todavía puedo volver a cantar. Todavía se puede. Vamos, Negra Vieja. ¿Tenemos que ganar, Anahí? Vamos, Anahí Sánchez. Toda la fuerza, toda la polenta para vos. Tienes que ganar esta pelea. Vamos, Anahí. Hay que noquear. Vamos, Anahí. Vamos. Vamos, Anahí, todavía. Fuerza Argentina, que se lo merece. Y vos también. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí, Sánchez. Fuerte. Piña. Vamos, Anahí. Vamos con todo, Anahí. Dale, que vos podés. Te vas a ganar. Olvidate que vas a ganar. Vamos, Anahí. Te vamos, Anahí, todavía. Vamos, pergamino. Vamos, Anahí, que vos podés. Vamos, Anahí, que vos podés. India. Vos mereces y la ciudad merece que vos valés. Dale, Anahí. Como podés, eh. Fuerza, eh. Vamos, Anahí, con todo. Vamos, fuerza. Fuerza, vamos. Vamos, Anahí. Pergamino está con vos. Vamos, vamos, vamos. Aguante la chiesita de pergamino. Vamos, Anahí. Con todo. Bish, bish, bish. Vamos, Anahí, Sánchez. Tom, tom, tom. Y vamos, Anahí, vamos, eh. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí, todavía. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí. Piña. Vamos, Anahí. Piña. Vamos, Anahí. Vamos, Anahí, carajo. Rompela, rompela, querida. Un beso. La pergaminencia de Anahí Esther Sánchez. Vamos, Anahí. Te quiero mucho, mami. Mua. Cien por cien pergamino. Junto a la Indiecita Sánchez. Nos acompañan a Gales, Viata Travel, agencia de viajes, agronor, líder en la provisión de insumos y servicios agropecuarios. Axil Constructora SRL, Municipalidad de Pergamino, Roberto Barros. Dormicentro, el secreto de un buen descanso. Cien por cien pergamino, en Gales, junto a la Indiecita Sánchez. Cortaron la calle acá en Cardiff. Sansón, ¿con fe? Cien por cien. Así caminábamos hacia el Estadio Millennium, a solo unos pocos metros del hotel donde estábamos hospedados, en Cardiff. Vamos a gritar fuerte, ¿no? Sí. ¿Qué le vas a gritar? Vamos, mami. Vamos a gritar juntos. Acá está el estadio. Nos acompaña el promotor de Anaí para esta pelea en Gales, que fue Samson, el mismo que estuvo al lado de Maravilla Martínez en sus mejores momentos. Ahora, apostando todo hacia el lado de la pergaminense. La organización del Festival Boxístico nos anunciaba que la pelea de Sánchez Taylor iría a las 21 horas, pero a las 19.30 aparecieron en el vestuario. Y cuando Anaí todavía no había terminado de vendarse, ni mucho menos había entrado en calor, dieron la orden de que había que subir al ring en pocos minutos. Y ahora va a venir, mamá. Vamos a gritar fuerte, ¿eh? Ahí está el tema que le gusta, mamá. Ahí viene. Vamos a gritar fuerte, vamos a gritar fuerte, vamos a gritar fuerte, vamos a gritar fuerte, vamos a gritar fuerte. Vamos a gritar fuerte, 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 vamos a gritar fuerte Y ahí estábamos con Dominique, mirando a su mamá en lo más alto del boxeo mundial. Pero a veces es necesario mirar para atrás y tomar conciencia de lo que se ha logrado. ¿Cómo nace esta pasión tuya por el boxeo? En principio no tengo que decirlo de verdad. No me gustaba el boxeo. Pero como mi papá fue boxeador y mi hermana más grande sí, ella es la que realmente le gusta el boxeo. Hasta el día de hoy la sigo entrenando pero no como antes. Y bueno, empezó ella, empezó mi hermano. Dejó el fútbol, hermano, por el boxeo todo. Juegaba el fútbol, hermano. Y bueno, después yo acompañándolo a ellos, venía acá en el club a Medino y un día mamá me dice que tenía que hacer algo físico, digamos, porque le había diagnosticado el doctor. Porque ella venía enferma. ¿A vos? Sí, sí, sí. Tenías que hacer algún deporte. Un deporte. Cualquiera que fuera ahí. Y entonces como mi hermano iba ahí a boxeo, entonces mi mamá me mandó de casa a boxeo. Ah, boxeo. Y vos al principio lo rechazaste un poco. No, no me gustaba. Le empezaste pegando a la bolsa, ¿cómo arrancaste? Sí, sí, pegando a la bolsa y haciendo sueltos, lo básico, ¿no? Muchísima gente de Irlanda se acercó al Millenium y Katy Taylor fue por supuesto vacionada. Y hay agucheos para nuestra Anaís Sánchez. En breve volvemos con más momentos vividos en Cardiff, en la pelea de Sánchez Taylor. Pelea que a pesar de haber perdido, consagró a la pergaminense como una de las mejores boxeadoras del mundo. Cien por cien pergaminos en Gales, junto a la Indiecita Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!